Por favor, me he traicionado porque existe otro querer Dos almas quieren el mundo Había unido Dios Dos almas que se amaban Él será mostro y yo Por la sangre anterior De nuestro inmenso amor Dos almas que se amaban Como jamás murió Y un día en el camino Me voy a morir Mi cerca y mi distante Por favor, me voy a morir Por favor, me voy a morir Por favor, me voy a morir No me importa Que quieras a otro Soy sincero Que el mentido se va con tu cruz Y ahora sí Y pasarán las penas Anda, sigue feliz tu camino Y que te vaya bien Por favor, me voy a morir ¿Qué es lo que nos pasa Me dices que no? Me dices que no No me has olvidado No me has olvidado Pero de mi parte No me has olvidado Pero de mi parte No has perdido que más No me has perdido que más No me has perdido que más No me has perdido que más Que nos queda pasando Que nos está Estamos Lo y muy Por momentos Me dices que no No me has perdido que más No me has perdido que más No me has perdido que más Las peligrosas estás, nunca las tendrás. No, 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 no.